...y que no borde el horror, que no se apudra el alimento, que no pierda valor, que la alegría dispare y no se rinda tu voz, tu voz, tu voz, tu voz. ¡Ay, libertad! ¡Tantas del mundo! 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 ¡Uno, dos, y en tu actividad! ¡Tantas del mundo! 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 ¡ Y que yo tomo de los dos, que no se cumpla intento, que no nos pierda valor, que la energía dispare y no se brinda tu voz, tu voz, tu voz, tu voz. Ay libetas, ay libetas, ay libetas, ay libetas, ay libetas. Pau tú, lo possible. No, 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 no No, 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 no No, 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 no